Córdoba, Elvito, Ocular, Señorita Mónica Jiménez Peregrina, Madrina de Covadonga y de las Instituciones Españolas de Puebla 2014-2015 y Héctor Camarillo Abad. ¡Viva Córdoba, chiquillos! Con el vito, 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 con el vito, vito va. Con el vito, 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 con el vito, vito va. No me vides a la cara, que me pongo dolor a. No me vides a los pies, que me pongo un punta pie. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!